Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados Comenzando la semana este lunes 13 de enero Estoy aquí en compañía de mi compañero Elías Ruiz Matuc Buenas tardes Don Freddy Sandoval, buenas tardes amigos televidentes Un día con muchas informaciones hoy lunes Además de todas esas informaciones que hemos recopilado del fin de semana para ustedes Muchas pero muchas cosas que comentar en el día de hoy Elías quiero ser justo Y comenzar con un tema que yo sé que es de la complacencia de todos los dominicanos Me refiero al triunfo contundente de las reinas del Caribe Como se le llama a nuestras bolivolistas Que fueron clasificadas con ese triunfo contundente ayer contra Puerto Rico Para los Juegos Olímpicos de Japón De mucha satisfacción Una buena parte del país estuvo pendiente de todos los tres juegos Pero sobre todo este último porque Puerto Rico llegó invicto al tercer juego Y República Dominicana también O sea que era un choque de trenes Y entonces son dos equipos muy buenos los dos Pero la de nosotros son mejores Definitivamente Y eso me llenó de satisfacción El pueblo lo disfrutó Y ahí hubo lágrimas de todo Yo quiero felicitar a Cristóbal Marte El dueño de ese equipo Porque ese hombre se ha echado al hombro con recursos propios Comenzó Invirtiendo en ese proyecto Y ya como al nivel que está el Estado Por suerte lo ha repaldado y el sector privado Y hoy el Bolivor Femenino de República Dominicana Es una institución mundialista Felicitaciones a todas las muchachas Que ya comenzaron a irse desde anoche Anoche tenían dos, tenían vuelos Porque están comprometidos con diferentes contratos Así es, qué bueno que sea así Mire, a mí se me había olvidado el juego Ajá Y yo estaba en el balcón de mi casa Leyendo Tranquilo Oyendo música y leyendo Pero escuché una algarabía en los balcones del edificio Algo está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Y me acordé que estaba jugando a la Reina del Caribe Y fui corriendo y puse el juego La verdad que se trató de un juego espectacular Lo primero Segundo, la gran emoción que eso causó La gente, o sea, desde mi, en el edificio donde yo estaba Disfrutando de ese juego Y entonces yo me imaginé y dije Bueno, pero además de eso La gente que acudió Se apoyó Se llenó Se llenó Los tres días se llenó Se llenó Entonces, también Me gustó el hecho De que las Reinas del Caribe Demostraron que son las Reinas del Caribe Sí, sí, sí Los cronistas deportivos Coinciden En que el equipo de bolivor dominicano Es superior al puertorriqueño Que no quiere decir que ellas nos dieron la talla No, no, fue buenísima, buenísima Pero es superior Desde el año 2012 Dicen los cronistas deportivos Por ejemplo, Baudilio Jiménez En los deportes Dice que Desde el año 2012 El equipo de Puerto Rico no le gana a la República Dominicana Estamos hablando de 7 u 8 años Que no le gana precisamente a la República Dominicana Pero No hay ninguna duda De que se dio un buen juego A men de que la República Dominicana ganó los tres sets Ciertamente como usted Yo pienso que Cristóbal Martí Tiene Hay que Tiene Una cuota de responsabilidad en todo esto Y muy, muy, muy Yo diría que la máxima cuota de responsabilidad Porque El equipo de bolivor Femenino principalmente Ha estado en la cúspide a nivel mundial Mire, se habla De que la libero dominicana Esa libero del equipo de bolivor de la República Dominicana Es la mejor libero del mundo No del Caribe Yo, a mí cuando me dieron ese dato Dije, del mundo Sí, del mundo Entonces Brenda Castillo Sí Que tuvo un accidente Sí, reciente Y hubo un problema con el brazo Pero ella se trató Y Lo 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 mejor del caso Es que hizo Exactamente lo que todo el mundo está esperando Que Compitiera con esa Eficiencia Que ella siempre lo hace Pero las demás Miembros del equipo también A mí Yo lo que decía Pero si eso demuestra El equipo de bolivor femenino Que cuando se quiere Se puede ¿Por qué No sucede eso en el basquetbol? En el mismo Bolivor Yo te voy a explicar Por qué no No sucede Elia Tú sabes que Cada deporte Por su naturaleza Tienes Problemas Internos Y guerrilla Y discusiones Y ese tipo de cosas Una cosa de protagonismo Sí De Dios De que se Entonces se necesita Un ente aglutinante Que es lo que consiguió Critova al martes Exacto O sea Critova Asumió eso Como Como de su propiedad Sí Yo estoy de acuerdo Y la muchacha Lo quieren Lo respetan No hay recurso Que no aparezca Él lo busca Donde sea Él lo busca Aunque sea de su patrimonio Él lo busca Entonces Cuando tú encuentras Un padrinazgo así Todo está resuelto Y la armonía Está ahí Esa muchacha No tiene problema De ninguna clase Porque se lo resuelve El manager Es un manager brasileño Sí Sí El anterior Era un cubano Sí El cubano Era muy bueno también Sí Y este Mucho mejor Fueron precisamente El primero de enero De este año Fueron a Brasil Sí A entrenar Y a jugar precisamente Para los fines De este preolímpico Y la verdad Que los resultados No se hicieron esperar Y entonces Lía Cuando es así Que tú tienes un padrino Que lo resuelve todo Oye Esas muchachas Juegan entusiasmadas Con confianza Si tienen un familiar De enfermo Él les resuelve Si necesitan un pasaje Él los resuelve Lo que sea Los resuelve Pero además Estas muchachas Han conseguido Como usted dijo Contratos Internacionales Ahí hay muchachas Que tienen Que están ganando Fácilmente El día Cerca de medio millón De dólares Por temporada ¿Qué? De dólares Dólares Por temporada Hay una que está Que juega No recuerdo Cómo se llama Con un país Con un equipo De Croacia Que fue la muchacha Que se nos fue Jennifer Jennifer Fernández Esa muchacha Con el primer Contratico Que ella hizo Resolvió todo Sí Todo Y a mí me alegra mucho A mí me alegra mucho Porque aquí Lo que nosotros Hemos contado es Que van nuestros muchachos Al Olímpico De Que se yo El año pasado Fue Recientemente Y ganaron Muchísimas medallas Y cuando usted viene aquí Viven en una Pérrima situación Ay sí Ejemplo El medallista de Barahona Yamile Peña Que vivía en una No A Yamile le dieron su casa Sí Ya Pero y además Ella está dando clases Ya de 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 gimnasia Rítmica Y todo eso Entonces La verdad que Yo quisiera Como que Los demás Equipos Los demás Deportes Sean de esa misma forma Que el Volebol femenino Pero bien Lo importante fue Que ganaron Las dominicanas Y que vamos a participar En Tokio 2020 Mucho júbilo Y entusiasmo Con esa muchacha Y ojalá tengan Buen desempeño En las olimpiadas Y que sigan cosechando Éxito siempre Porque debo decirte Que ese equipo Tiene como Tres equipos Que vienen subiendo Con ese mismo potencial ¿Tú oyes? Sí De diferentes edades O sea que ese equipo Que es un proyecto Que va a perdurar Por mucho tiempo Pero hay Hay una situación Que se presentó En el primer juego Que a mí me dio Mucha pena Me dio pena Porque tú no puedes Ligar Una cosa Con otra Tú no puedes La diferencia Entre Licea y Águila Tú no la puedes Llevar al Bolívar ¿Tú me entiendes? Déjale eso Al Valle de la Muerte O en el play De aquí De aquí Entonces Oye Un búho Innecesario Una cosa tan bonita Como iba eso Ahí Y de repente Eso truena Y vuelve Uy Óyeme No Pero eso No se vio bien A mí me molestó Mire yo quiero Antes de Emitir mi comentario No porque tú eres rojito Quédate Te gustó a ti Un saludo muy especial Para Alberto Félix Y a Susana Sánchez Que están en sintonía Muchas gracias Mire Debo decirle algo Don Freddy ¿Usted conoce Los cheques Que le dicen Cheque toro? Sí 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 ¿Eh? Que son esos cheques Que cuando usted lo mira Dice Los cambiadores Los cambiadores de la calle Cheque toro Mire Don Freddy Yo estoy de acuerdo con usted A mí me dio mucha pena Ay sí hombre Ahora bien Eso fue una expresión espontánea De la población dominicana Elía Mira El gobierno Espontánea no tuvo nada El gobierno El gobierno Estuvo Convocó a una conferencia de prensa El jueves Para dar a conocer Los detalles Del dinero Que había invertido En ese proyecto Que de hecho Cristóbal Marte Estaba muy agradecido Por eso Porque el gobierno Verdaderamente Se la lució Invirtiendo en eso Pero no se trata Del dinero De José Ramón Peralta Ni de Danilo Díaz Ni de Danilo Medina Ese dinero Es nuestro Que nosotros Somos Los que aportamos Ese dinero Y el gobierno Lo administra Que se sepa eso No fue que Danilo Sacó de su bolsillo Y dio Ese dinero Ni de José Ramón Peralta No Fue El gobierno Que administra Nuestros recursos Y nosotros Estuvimos de acuerdo Con que lo invirtiera Ahora ¿Qué le dijo La población Al gobierno? Que no importa Que usted invierta El dinero Que usted quiera Que nosotros Estamos En desafección Con usted Independientemente De lo que usted crea José Ramón Peralta No, que eso Es desesperación De la oposición Óyeme Peor todavía Lo que dijo Y como respondió Óyeme Mencionan A presidente Danilo Medina Abuchean Mencionan A José Ramón Peralta Abuchean Mencionan A Danilo Díaz Abuchean O sea Es un asunto Dice Dice la gente ¿Por qué no mencionan? ¿Por qué mencionan A la presidenta Danilo Medina? Bueno Cristóbal Marte Tiene que mencionarlos Porque está agradecido De ellos Pero supongamos Que no tenga Que mencionar Y diga El gobierno Gracias al gobierno Por la inversión ¿Queda mal Cristóbal Marte? Porque a ellos Lo que les interesa Es sacar partido De esa inversión Que se hizo En el deporte Entonces Yo lo que digo Es lo siguiente No se tome eso Como algo Ese tipo de cosas Tú no lo puedes Justificar De ninguna manera De ninguna manera Yo pienso que La política aquí Lo está contaminando Todo Y eso no es bueno Eso no es bueno O sea Un acto así No debió Aprovecharse Para Para Ese tipo ¿Qué yo justifico? Aquel buque Ocurrió en el estadio Con el presidente De la Cámara de Diputados Porque ya ahí Hubo otro tipo De cosas ¿Tú me entiendes? Pero en este No Pero eso no se lo han hecho Danilo Y a José Ramón Peralta Y a Danilo Díaz Eso se lo han hecho A otros gobiernos Hipólito Mejía Y Guido Gómez Mazara No podían ir Al play En el gobierno 2000, 2003 y 2004 Porque había Una expresión De desafección Repito Expresión De desafección De la población Dominicana De desafecto Que no quiere Ya Está bueno Eso es tan simple Eso es lo que usted Tiene que ver Y tú lo dices Como con tanto gusto Yo lo que Yo lo que digo Es Como que te ceba De eso Yo no Yo no Yo no quisiera Don Freddy Oye Dígame bien Yo me llevo De aquella frase De Seneca Que dice Yo no estaré De acuerdo Con lo que dices Pero daría Mi vida Por tu derecho A expresarla Y eso fue La expresión Del pueblo Punto Vamos a la pausa Comercial Señoras y señores Recuerdan ustedes Recuerdan ustedes Que nosotros Hemos venido Planteando aquí Desde hace Un buen tiempo Que la junta Central electoral Estaba lenta Con El proyecto De frente A las elecciones De febrero La municipal Y de mayo La presidencial Y las congresuales Y reclamaba Que la junta Estaba como patinando Haciéndole mucho caso A los partidos Con sus reclamos Y que No se había iniciado El programa De orientación Y educación Al nuevo votante No se estaban dando Los cronogramas De los plazos En fin Pero Me satisfizo mucho Que durante el fin De semana Se reunió El pleno Y puso La junta A caminar Once resoluciones Y dos Reglamentos Tanto para Para las municipales De febrero Como para las presidenciales Y congresuales De mayo Donde se establece Todo El orden Que va a imperar En los colegios Electorales Aquello vicio De compra De dinero Gente armada Con celulares Y la mesa Rodeada de gente Eso ya se acabó A partir de estos Reglamentos Va a haber un orden La gente que votó Tiene que salir Del recinto Porque ya usted No espera nada Ahí Muchísima gente Que se quedaba Ahí de novelero A provocar cosas Y a insinuar Que votaron Eso está bajo control De acuerdo a esos Reglamentos Y esas dos Resoluciones Se aclaró Muchísimas cosas Que estaban En entredicho Y que no estaban Claras Como eso de que Si usted vota Por un síndico De un partido Y vota por un regidor De otro partido El voto es nulo Usted tiene que votar El síndico Y el regidor Del mismo partido Si no Se fue Se anuló Entonces todo ese Tipo de cosas Había que decirlo Hacerlo Tomar la decisión E informarlo Y que bueno Porque está Tratando de complacer A todo el mundo A todos los partidos Y En definitivamente Este fin de semana Se pusieron a trabajar E hicieron Once resoluciones De lo que se va De lo que se plantea Van a hacer Las elecciones Están trabajando En las Boteletas Electorales Hay algunos Aprestos Algunas cosas Las fuerzas Del pueblo Tiene Quiere que le cambien El logo Hay que esperar Todavía Alguna cosa Pero definitivamente Las boletas Electorales Ya se mandaron A hacer La que son Para Didácticas Que se van A hacer En masas Así lo Lo explicaba Precisamente Mario Núñez Que es el Director de elecciones De la Junta Central Electoral Muchacho joven Que es del ímbido Freddy Y Se van A mandar A hacer Las demás Que son Las Que se van A utilizar En las elecciones Más adelante Después de esta semana Para lo cual Van a enviar El arte A Empresora Corripo Que fue El que ganó La licitación Fue la que puso La oferta Más barata De todos 14 millones De pesos Uno tanto Miles Adicionales Con un 20% De pago Alante Y 80% 30 días Después En fin Se está Haciendo Hoy Hubo reacciones Con respecto A esas Resoluciones De la Junta Central Electoral Porque resulta Que los partidos Políticos Que no hayan Alcanzado Más de 1.5% En las elecciones Pasadas No van a tener Representantes Delegados En las mesas Electorales Y entonces Eso No hay que ser Científicos De la Masa Para saber Que hay Muchos partidos Que no alcanzaron El 1% Que no van a tener Delegados Uno de los que se Quejó En el día de hoy Fue Guillermo Moreno Que dijo Que debería Ser De todos Los que Participaron En las elecciones Para que haya Democracia Bueno Yo no sé Si la Junta Central Va a Complacerlos Y va a Tratar de Complacer a Estos partidos Pequeños Que no alcanzaron El 1.5% Pero eso No solamente Estaba establecido En la ley Ahora Electoral En la ley De partidos Eso estaba Establecido En la ley Anterior Y ellos Los partidos Políticos Lo saben Realmente Siempre Ha sido Así Ahora En cuanto A lo que Tiene que ver Con los Aprestos De las elecciones Municipales Creo que La Junta Central Electoral Está actuando Bien ¿Por qué? Porque está Ahí señores Son 30 días Solamente Eso está Ahí Al doblar De la esquina Ahora Yo le Vaticino Algo A ustedes Que tal vez Yo me equivoque La abstención En estas elecciones Municipales Va a ser alta Yo conozco Gente Que está Haciendo Este fin De semana Los aprestos Para irse De fin De semana El fin De semana Del 16 De febrero Mucha gente Que no van A votar O sea Debe haber Entonces Por parte De los partidos Políticos Incentivos Incentivos Para que Esas gentes Las personas Vayan a votar En las elecciones Municipales ¿Qué otra cosa Veo yo En estas elecciones Municipales? Tal vez Yo estoy equivocado Dicen Dicen El refrán Que el que tiene Más saliva Come más Sojaldres ¿Y qué pasa Con el partido De la liberación Dominicana? El partido De la liberación Dominicana Tiene Un gran Organigrama Tienen 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 Las estructuras Y tiene La logística ¿Sabes cuál es la logística Verdad don Freddy? La logística De Las elecciones Municipales Para las elecciones Municipales ¿Cuál es la logística? La logística Los chelitos Don Freddy Pero el voto No se compra ¿Qué? No se compraba Hace mucho tiempo Don Freddy Mire Y debo decirle Que ese asunto De la compra De cédula Frente al Recinto Electoral Va a haber Mucha vigilancia Con relación A eso La Junta Central Electoral No actuó En las primarias Que se llevaron A cabo El 6 de octubre Ahora está Compelida A actuar En ese sentido Toda vez Que ese Fue uno de los Grandes mecanismos Que se utilizaron Para las elecciones Internas Del partido De la liberación Dominicana Usted sabe Que es lo que es El código QR ¿Verdad don Freddy? Si El código QR Usted lo tiene En la cédula De identidad Y electoral Y yo Con este celular Puedo copiar El código QR De su Cédula De identidad Y electoral Y puedo A través De este Celular Con una Plataforma Digital Hacer que Ese voto Se refleje En cualquier En cualquier Parte Por eso Hoy También Los partidos Políticos Se quejaban Y decían Que no iban A permitir Que el celular Se utilice En móvil Para la Transmisión De datos Desde las mesas Electorales A la junta Central Electoral Con la Vulnerabilidad Que significa Pero Debo decirte Elia Que Esa 11 Resoluciones Y los dos Reglamentos Que la junta Acaba de Aprobar Y publicar Está Orientado A que Se corrijan Esas debilidades Que se presentaron En la primaria Pasada Ciertamente Ciertamente El mismo Doctor Cataño Admitió Que hubo Irregularidades Que hubo Compra de Cédula Él dijo Errores 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 Entonces Con tiempo Se ha publicado Esto Y ya Se va A hacer Una Una Campaña De orientación Al votante Para que sepa Lo que tiene que hacer Y también Invitándola A respetar Esas resoluciones Que usted No se puede quedar En la mesa de votación Después que usted votó Tiene que salir Y irse de ahí Usted no puede Hacer una turba Estaba afuera Comprando cédulas Usted no puede Entrar a la mesa Con un celular O con una cámara Todo eso Está prohibido Y eso se va A hacer cumplir Debe hacerse cumplir Porque la Junta Central Electoral No puede ahora Hacer el papel De pusilánime Y para eso Debe estar Pendiente La policía Militar Electoral Para que no Ocurran este tipo De cosas Que ocurrieron Repito En las primarias Internas Del partido De la liberación Dominicana Vámonos a la pausa Comercial Le cuento que hoy Es el día nacional De la alfabetización Cada 13 de enero En una disposición Del poder ejecutivo Y que fue aprobada Ya en Naciones Unidas Para que ese día Sea dedicado A la alfabetización A promover Estimular La alfabetización De los dominicanos Y justo En el día de hoy Estamos celebrando Esa fecha Yo pregunto Que ha sido Del programa Quique ya aprende contigo Que ha pasado Con los resultados Cuanto hemos alfabetizado Cuanto le han dado Continuidad A su aprendizaje Cuanto nos faltan Por alfabetizar Ese censo Que se hizo Aquí ese programa Se inició Con muchísima fuerza Y se fue Como apagando 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 Y hoy nadie Sabe nada de eso Y aquí Ese programa Ese programa Elías Comenzó Con mucha fuerza ¿Cómo te recuerdas De ese programa? Don Freddy Pero usted no se acuerda Lo que pasó Con un programa Que estaban dándole Los certificados A los que estaban Aprendiendo A aprender Que ella aprende contigo Que yo no sé A mí me trajeron Aquí En este evento Me dijeron Que viniera Que me pusiera Esto Que me van a dar Una certificación Y una cosa Eso es una farsa Don Freddy Una farsa No, no El proyecto Fue una farsa No, el proyecto Bien intencionado Y la sociedad Lo asumió Y se trabajó Lo único Que en el camino Cuando comenzaron A cambiar De un director A otro Por ahí ha pasado Muchísima gente Sí Y entonces Uno no sabe En qué ha quedado Ahí está pasando Lo que pasa Con todos los proyectos En la vida nacional Un proyecto Se inicia Viene Una administración Comienza Viene la otra No continúa Lo que hizo El anterior Y simplemente No hay Lo que se denomina Continuidad del Estado Que no ocurre En dos Instituciones En el país En las Fuerzas Armadas Y en la Iglesia Sí Que se le dan Continuidad Hay un proyecto De la construcción De una Iglesia Y ese proyecto Lo comenzó Un sacerdote Puede venir La congregación Que sea Y al siguiente Que va a asumir Ese rol Sigue construyendo La Iglesia Que se iba A convertir En parroquia Posteriormente Eso Se continúa En las Fuerzas Armadas Hay un proyecto Hay un Óyeme Yo cubrí Las Fuerzas Armadas Durante más de 10 años Y hay Una reunión En el Centro De Operaciones Conjunta De las Fuerzas Armadas Y se llevó A cabo Un plan De Operaciones Especiales Llamado Jurón Sí ¿Y para qué es eso? Eso se lleva a cabo Para una Situación Específica De un evento Que sucedió A nivel nacional En términos Atmosféricos Vaya al Centro De Operaciones De las Fuerzas Armadas Y pida Ese documento Que está ahí Y lo hizo ¿Quién lo hizo? Un centro De De Organización Conjunta De las Fuerzas Armadas Que operaba En hace 20 años Que ahora Se va Pueda revisar Se revisa Pero se lleva a cabo Ese plan De operaciones Entonces Yo creo Que si usted tiene Un proyecto Como es la El alfabetización Que ella aprende contigo Y le estaba dando Resultados ¿Por qué no Continuarlo? Ah, porque Políticamente No dejan Muchas cosas Tan simple Como eso Y quisieron Sacarle el partido Político Y miren Lo que le hicieron Al mismo Roberto Salcedo Fue que le hicieron Eso Que después Entonces Pasó Otra vez A representar Al partido De la liberación Dominicana Pero bien Eso nosotros Lo respetamos Mire Elía Amable televidente La cancillería De Guatemala Confirmó Hoy Que 12 jefes De estados Y presidentes De la región Estarán presentes Mañana En la juramentación Del electo Nuevo presidente De ese país Y entre los Entre el listado De los asistentes Está El nuestro Licenciado Danilo Medina Que Está entre El grupo De los 12 Jefes de estado Y presidentes Que estarán Mañana En Guatemala Aquí todavía La información No es oficial Pero después Que ellos La dan allá O sea Ya usted La tiene De la cancillería De Guatemala Ya usted Tiene esa información De que Se supone Danilo Medina Puede mandar Un representante También No Bueno Es posible Pero como es cerca Es un viaje De dos horas Dos horas y medio Tres El presidente Está acostumbrado A irse por la mañanita Temprano Y regresar En la tarde Si Si A un hombre No le gusta dormir Fuera de su casa No No le gusta amanecer Mira Usted no ha mencionado Que hoy Además del día De alfabetización Ayer Día 12 de enero Ocurrieron Dos acontecimientos Históricos importantes Uno 48 años De la muerte De cuatro miembros De un grupo Que se denominaban Los Palmeros Ay si ¿Sabes por qué Le llamaban Los Palmeros ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entrenaban En una vega En Cuba Que estaba llena De palmas Y por esa razón Le llamaron Los Palmeros Y el otro acontecimiento Don Freddy Hay un diacritico hoy El 12 de enero Se cumplió Diez años Del terremoto De Haití Ay si No se ha reconstruido El palacio todavía No Nada Llamaron a una licitación Para la construcción Nada Elía Y que otra cosa Fue que tú me dijo Hay un decreto Hay un decreto En el Congreso Nacional El presidente Danilo Medina Amplió la legislatura Por 30 días más Y se van a conocer Varios proyectos De leyes Que el propio Poder Ejecutivo Dijo Que va a someter Hasta mañana Si Dios quiere Señores Dijo 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 ¡Gracias!